Cumpliendo las disposiciones de manadas del Comando General de La Polsía, así como del Comando Departamental, estamos constantemente en patrullajes, haciendo revisiones de vehículos, y en este patrullaje rutinario hemos podido detectar una persona de 19 años en una actitud sospechosa. A la revisión del mismo exportaba esta cantidad de marihuana, aproximadamente un medio kilo. El mismo refiere a que le entregaron un domicilio que se encuentra en Integración del Norte, donde en este momento mi selectivo está montando guardia en el domicilio. Tenemos una que estaba portando, me informan que en este momento está prendida otra persona que estaba saliendo de ese domicilio, donde supuestamente estaría una cantidad más grande de esta sustancia consolada, para lo cual, como les dije anteriormente, ya hemos comunicado a la PLN. Están constituyendo acá UADNES a realizar el operativo. ¿Los nombres, coronel, de los que tenemos? Tenemos el nombre de la persona que estaba portando, que es Aníbal Pari Parilla, de 19 años. De la segunda persona no tenemos la certeza de que puede estar involucrado, sin embargo, le estamos preventivamente arrestados en el lugar. Posteriormente tendremos mayores informaciones de quiénes más estarían implicados. Él se trasladaba en una moto, la cual contrató por obra, para recoger esta mercadería y entregar a una tercera persona. Esa tercera persona no pudo ser ubicada, se dio a la jura. Aparentemente se dio cuenta de que hicimos el operativo y no pudo ser identificada, puesto que aparentemente este sería el que comercializa ya al saleo a nuestros jóvenes. Gracias por ver el video.